Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Luego de un rezago superior a los 10 millones en materia de adopción en Michoacán, la directora del DIF Nacional, Laura Vargas Carrillo, urgió a trabajar arduamente para que un mayor número de niños de la entidad pueda acceder a un hogar con la aprobación de la nueva ley en la materia. De hecho aquí ha habido 10 años donde no ha habido el proceso de adopción porque no estaba legalizado, entonces yo creo que vamos a empezar con un trabajo arduo, aunque desafortunadamente seguramente hay muchos niños que ya son mayores y que es más difícil darlos en adopción. Entrevistada en el marco de la inauguración de la primera casa de cuna construida en Michoacán por el gobierno estatal y la iniciativa privada, cuya inversión fue de 34 millones de pesos, Laura Vargas hizo un llamado a velar por estos menores en abandono. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. El presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, diputado Alfonso Martínez, criticó que sean grupos armados quienes definan quién gobierna en algunos municipios michoacanos, pero descartó que la desaparición de poderes en estos lugares sea una alternativa. Es una de las alternativas que se tendrá que analizar. Yo no la comparto en este momento, no coincido con esa iniciativa, porque desaparecer poderes implica citar a nuevas elecciones y el común denominador de esos municipios es la inseguridad. No tiene sentido hacer una elección en este momento para un gobierno que duraría menos de un año. El legislador panista destacó que no existen condiciones de seguridad en esos municipios para convocar a nuevas elecciones. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En Michoacán fueron detenidos dos presuntos integrantes de un grupo delincuencial. Uno de ellos declaró ser hijo no reconocido de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Cristian Salinas Ruiz, de 30 años de edad, y Luis Alfredo Esquivel, de 23 años, este último supuesto hijo de La Tuta, fueron detenidos en la ciudad de Los Reyes cuando cobraban el rescate de un agricultor. Luis Alfredo Aguiler Esquivel, de 23 años, y quien se identificó como hijo de Servando Gómez Martínez, para quien dijo trabajar dentro de una organización criminal. Quiero aclarar que el detenido señaló en su declaración que no lleva los apellidos de su padre, toda vez que no lo ha reconocido. En su declaración, el joven que dijo ser hijo de La Tuta, manifestó que él encabezaba las operaciones de la organización criminal en el municipio de Los Reyes, por órdenes de su papá, por lo que en la investigación se giró una orden de aprehensión en su contra. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Con el fin de avalar a todas las organizaciones interesadas en certificarse como empresas limpias, Arturo Guzmán Ábrego, Procurador de Protección al Ambiente Estatal, entregó su acreditación y registro a Ángel Juárez Medina, primer auditor ambiental en Michoacán, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar nacional en la implementación de este programa. Es un programa voluntario, es uno de los esquemas voluntarios que se han instaurado y que han dado buen resultado, porque toman de inicio la conciencia de las empresas para poder participar en este programa. Adelantó que lo primero a revisar en las empresas sería que estén apegadas a las normas oficiales mexicanas en esta materia. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, presentó a Óscar Juárez Davies, nuevo subsecretario de Finanzas, quien llega en lugar de Adalberto Tomás Villagómez Mendoza, quien ahora será secretario técnico de la misma dependencia estatal. Nos da mucho gusto el que se incorpore por aquí el doctor Óscar Juárez Davies. Se trata de fortalecer al equipo, se trata de darle mayor consistencia. La encomienda del doctor Óscar Juárez es obviamente asumir las responsabilidades de la subsecretaría. Vallejo Figueroa añadió que con esta llegada la subsecretaría auxiliará a transparentar los recursos federales que lleguen al territorio estatal. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Con diversas actividades cívicas y culturales, este 7 de marzo, el municipio de Ario de Rosales festejará el 199 aniversario de la instalación del primer Tribunal de Justicia de la Nación, informó Simón Baca Morales. La conmemoración del 199 aniversario de la instalación del primer Tribunal Superior de Justicia en la América Mexicana, instalado el 7 de marzo de 1815 en Ario, hoy de Rosales. Como es de su conocimiento, cada 7 de marzo, el Ayuntamiento de Ario de Rosales convoca a los tres órdenes de gobierno y de los tres al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial para conmemorar este aniversario. El encargado de la sede del Tribunal informó que el evento central será a las 9 y media de la mañana, al cual asistirán los titulares de los tres poderes del Estado. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Con la generación de 127.000 jornales, se dio a conocer este día el Programa de Empleo Temporal 2014 que la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con la Comisión Forestal de Michoacán, realizará en el Estado para la Prevención y Combate de Incendios. Son 127.498 jornales para 1.449 empleos. ¿Y qué? Pues esto, sin duda alguna, demuestra la firmeza del gobierno federal de caminar junto con el gobierno del Estado, en este caso a través de la sanidad y la colaboración. Mencionó que en el programa destinado para Michoacán, por parte de la Federación, se van a invertir 10.7 millones de pesos. Rodríguez López señaló serán atendidos solo 54 de los 113 municipios que conforman el territorio estatal. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Los niños y los jóvenes son el objetivo en cuanto a la prevención del tabaquismo, que se encuentra entre las primeras causas de muerte en Michoacán. Anunció el Comité Ciudadano e Interinstitucional, que organiza por vigésima primera ocasión las actividades en torno al 13 de marzo, Día de Michoacán o Sin Fumar 2014. El neumólogo Jesús Alejandré, iniciador de esta campaña, habló de los objetivos de la misma. Ya van 21 años en el cual, como ya lo señalaron, esto no es política, esto no va para un objetivo de una persona, solo el único objetivo es precisamente la salud y seguir promoviendo todo lo que son los medios de prevención como lesen tabaco. Rocio Alejandré, directora de la clínica Torax y Tabaquismo, mencionó las estadísticas de muerte que se tiene por el consumo del tabaco. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Jaime Rodríguez López, gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, afirmó que ha habido un trabajo arduo para evitar incendios forestales en Michoacán, los cuales están un 70% debajo de los registrados en 2013. Finalmente destacó que en lo que va del año se han presentado 61 incendios, lo que representa un daño a 339 hectáreas. Mencionó además que Michoacán ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor superficie afectada. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.